El día de ayer el mundo del espectáculo sufrió una lamentable puérdida, ya que fue asesinado de ocho tiros en calles de la colonia Benito Juárez el exintegrante de la desaparecida agrupación UF, Fabio Melanito. El cantante asesinado también fue expareja de la exuberante actriz Yvonne Montero, con quien mantuvo un matrimonio bastante problemático desde sus inicios. Con todo lo que ha sucedido desde la semana pasada, Yvonne Montero fue clara al decir que le gustaría conservar parte de las cenizas del papá de su hija Antonella, para que, de esta manera, la pequeña tenga algo de su padre, a quien no pude conocer, y declaró sería lindo, me gustaría mucho, estaría muy bien quedarme con algo de él para Antonella. Sería un bonito recuerdo, pero no sé cuál será el destino final de los restos, la familia se está encargando de todo eso. Hay que recordar que Yvonne fue muy atacada este fin de semana en redes sociales porque los fans le pedían que reclamara el cuerpo ante las autoridades, cosa que no hizo y confesó entiendo a las fans. Muchas de ellas estaban muy molestas, pero quiero decirles que yo no lo odiaba, sí tuvimos muchas diferencias, pero si él me lo hubiera pedido, yo lo hubiera dejado acercarse a mi hija, lamentablemente las cosas no pudieron ser así. En conferencia de prensa para hablar sobre este asunto, Yvonne se mostró muy enojada con la periodista María Luisa Valdés Doria, quien publicó la llamada en la cual se entera de la muerte de su esposo. Yo no soy carnada de nadie. Solo yo decido cuándo ventilo mi privacidad, nadie más lo puede hacer. Estoy en pláticas con mi abogado para proceder en contra de ella. No se vale lo que ella hizo, voy a llegar a las últimas consecuencias. Con información de diario basta. Y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.